Un oficial de la policía del municipio Carrizal fue asesinado a disparos para despojarlo de su arma de reglamento. El crimen ocurrió en Petare, aquí en Caracas. En el barrio 5 de Julio de Petare ocurrió el crimen del oficial Rodolfo Palacios Madera, de 43 años. Este jueves en la noche salió de su trabajo y fue a visitar a su pareja en el barrio 5 de Julio en Petare. Cuando guardaba su moto, dos antisociales lo sorprendieron y le dispararon sin mediar palabra y lo despojaron de su arma de reglamento. Prácticamente había metido la moto ya para donde la estacionaba. Y en el momento ese que está agachó para poner el candado, llegaron dos tipos y le dieron un tiro por acá y le salió por acá. Con el homicidio del oficial Rodolfo Palacios Madera asciende a 126 la cifra de funcionarios asesinados por la delincuencia en la Gran Caracas en el año 2014.